vamos a dar la más cordial bienvenida, ya nos colgamos un montón, y les agradezco que me hayan aguantado aquí a nuestro querido Manuel Hernández Borbolla, y a Témoris Greco, estamos entrando ya a la mesa de los periodistas, hoy no está, hoy no estará Alejandro Almazán, que anda de luna de miel, con su, con la ingrucha allá por Chile, así que no estarán, pero sí está aquí el sobrino, el sobrino de Témoris y Manuel Hernández Borbolla, muy buenos días, Manuel Témoris. Hola, 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 buenos días, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Pues, ¿cómo les va, caballeros? Pues, vaya que sí hay noticias, vaya que sí hay noticias, y, bueno, tenemos precisamente el video de, pues, esta confronta que tuvieron, bueno, las denuncias, sigue el expresidente de México, Felipe Calderón, pues, denunciando que es un perseguido político, y el presidente López Obrador, pues, ya pasó el video, y ya le respondió, y tenemos este video, y si quieren, vamos a verlo, y regresamos para comentar. No recuerdo cómo lo titulé, pero ahí lo tienes, ¿no? Felipe Calderón, AMLO, o algo así, ¿no? Yo soy muy muy feliz, y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad, nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que, por cierto, a la mayoría de ellos, nosotros, en nuestro gobierno, perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en... Yo quisiera... Perdón, se defendió... Déjame... Perdón. No, se defendió, porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra... Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución, que es casi personal, de parte del gobierno. Cuando íbamos a estar viendo de que es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo, lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas, ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas y que le dieron una explicación al pueblo de México. Pues piensen que en mis buenas relaciones con Televisa y con Azteca y con el Reforma y con el Universal llevamos a cabo toda una persecución política mediática. Ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México, en la radio, en la televisión, cuestionamientos a Felipe Calderón. El Reforma ha hecho reportajes, Televisa ha hecho reportajes, en el Washington Post han hecho reportajes sobre Calderón y García Luna, en el New York Times, en el Wall Street Journal, en la televisión de Estados Unidos, lo tocan. ¡Nada! Manuel Hernández Borbolla, qué decir de todo este, pues en los devaneos que ya empieza a tener Felipe Calderón en ese discurso, en esas declaraciones desde España, y la respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya salió a defender formalmente a Genaro García Luna, su mano derecha, ¿no? O sea, se había mantenido ahí medio al margen, ahí yéndose a pasear a Indonesia, por aquí, por allá, pero pues ya en una entrevista banquetera lo agarraron ahí en España, y dijo que él tenía mucha desconfianza sobre la manera en que se dio el veredicto en contra de García Luna, porque eran puros testimonios y que no hubo pruebas, ¿no? Según dice Felipe Calderón, y luego acusa que hay una persecución política. Ojalá la hubiera en contra de Felipe Calderón, ¿no? Pero lo cierto es que pues no hay tal cosa, yo no he visto que lo estén persiguiendo con demandas, judicialmente, sí hay, el presidente obviamente pues ha tratado de darle visibilidad al tema García Luna, y obviamente pues con fines políticos, pero de ahí a hablar de una persecución después de todo lo que hizo y después de las implicaciones políticas que tiene el hecho de que Felipe Calderón le haya entregado la seguridad pública del país a un narcotraficante como Genaro García Luna, pues es bastante grave, ¿no? Y que de alguna manera también el caso de Genaro García Luna no se queda nada más en el pleito personal o el pleito político que tiene López Obrador con Felipe Calderón, porque de alguna manera está en medio la relación de México con Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que pues un presidente como lo fue Calderón completamente plegado, completamente sometido a los intereses de Washington, que le abrió las puertas de par en par de México a la operación de agencias estadounidenses como la DEA y la CIA, pues que ahora sea ese mismo gobierno estadounidense el que le pone ahí una marca de culpable a Genaro García Luna, desde luego que también tiene implicaciones. De hecho, López Obrador en la respuesta que dio ayer cuestionaba varias cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, que hace unos días el PAN, el Partido de Acción Nacional, publicara por ahí un tuit y un mensaje señalando que se deberían de restablecer la cooperación de México con la DEA. Es decir, la cooperación de México con la DEA como existía en el panismo, es a lo que se refiere, ¿no? Que se le abran de par en par las puertas a las agencias de seguridad estadounidenses para que hagan y deshagan en México, ¿no? A pesar de que hay antecedentes muy graves como el hecho de que una operación de la DEA precisamente pues detonó la masacre de Allende, según publicó hace unos años un gran reportaje de Propública en el que se documenta todo este asunto, ¿no? Entonces, a mí me parece que de alguna manera esta relación o el pleito político en México también toca de alguna manera pues el pleito que trae López Obrador con los republicanos luego de que algunos legisladores también para hacer campañas políticas que ya ven que el Partido Republicano pues va a hacer todo lo posible por exaltar el sentimiento anti-mexicano como parte de su marketing político, pues están tratando o están señalando o están insistiendo en la necesidad de que el ejército estadounidense intervenga en México de manera unilateral para combatir a los cárteles de la droga. Eso, López Obrador le respondió a eso y comentó justo que pues los panistas más que ver por sus intereses políticos electorales inmediatos pues deberían de ver por los intereses del país y no estar exigiendo que la DEA entre en México como hacía anteriormente en un momento en el que los políticos republicanos pues están lanzando ahí la ofensiva mediática contra México con el pretexto de combatir el tráfico de fentanilo y que ahora están promoviendo pues una intervención de su ejército en territorio mexicano. Entonces ahí es cuando empiezas a ver pues cómo están las correlaciones de poder en todo este lado del hemisferio en esta región de Norteamérica, cómo los panistas al mismo tiempo siguen plegados a los intereses de Estados Unidos al mismo tiempo que se quejan de ellos como en el caso de Felipe Calderón que durante algún tiempo previo a la llegada de Biden a la presidencia y previo a las elecciones que le termina arrebatando el poder a Trump se hablaba de que Biden podía proteger en mayor o menor medida a Genaro García Luna y que eso podía ahí meter ruido en el juicio y pues vimos que esto no necesariamente ocurrió a pesar de que también como lo lo ha resaltado López Obrador en las conferencias matutinas pues no ha salido absolutamente nada en la prensa ni en los aparatos de justicia estadounidenses sobre los socios que tenía Genaro García Luna entre los cuales se encontraban ex agentes de la CIA, de la DEA y del FBI nada más y nada menos ¿no? Es decir parte de esta red de corrupción de Genaro García Luna también toca a las agencias de seguridad estadounidenses y también cuestionaba López Obrador el día de ayer que si no se habían dado cuenta en Estados Unidos de que Genaro García Luna era un narcotraficante. Bueno pues en el mismo juicio hubo agentes de la DEA que dijeron que sí sabían que Genaro García Luna tenía vínculos con los cárteles. Hay por ahí otra entrevista me parece que en proceso de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Janet Napolitano, en la cual aseguraba que también tenían conocimiento de este tipo de cosas desde la época de Vicente Fox. Entonces pues de alguna manera también es el reconocimiento de que Estados Unidos ha apoyado a funcionarios que ellos mismos han tenido conocimiento de que estaban involucrados con los cárteles de la droga y a final de cuentas pues todo esto es un gran montaje en el que las agencias de seguridad en Estados Unidos, los aparatos políticos pues están haciendo pues todo un montaje sobre la guerra contra el narcotráfico cuando realmente son ellos los que operan buena parte de este negocio a nivel mundial, ¿no? Entonces pues tiene varias implicaciones el tema y también pues dentro de esta contraofensiva que lanza López Obrador para hacer campaña en contra de los republicanos en Estados Unidos, que también pues es un hecho inédito en la historia de México. Yo nunca había visto un presidente mexicano haciendo campaña en contra de un partido político en Estados Unidos, que hay que ver todavía los alcances, ¿no? Porque yo no creo que realmente vaya a tener un impacto real en las elecciones o en los comicios, pero mediáticamente pues le funciona a López Obrador para responder a estos comentarios de los republicanos, ¿no? Ya Ebrard viajó a Washington para reunirse con 52 cónsules de México en Estados Unidos para echar a andar esta estrategia y pareciera que de alguna manera ha habido alguna resonancia. Hoy me lleva la atención que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publica un decreto para poner controles a las armas de asalto en Estados Unidos, lo cual había sido una exigencia del gobierno mexicano y la manera en que había respondido México a los señalamientos de que el ejército estadounidense debía intervenir en territorio mexicano, que vienen desde la época de Trump, pero que se han agudizado en los últimos días. Entonces, no quiero decir que Joe Biden haya publicado este decreto para satisfacer los intereses de México, ¿no? Pero de alguna manera, pues los comentarios y la presión que ha ejercido México, pues pusieron su granito de arena para que Joe Biden decidiera dar este paso en este momento, ¿no? Entonces, me parece que está interesante todo este cóctel de situaciones en la que las luchas políticas internas en México y Estados Unidos, pues de alguna manera también están generando reacciones y situaciones en la política bilateral entre ambos países. Ya, gracias, gracias, mi querido Manuel Hernández Borbolla. Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? También, misma pregunta. Sí, bueno, no creo que la palabra correcta fuera que persecución o que debería haber algún tipo de persecución contra Felipe Calderón en México. O sea, sí creo que no la hay. No creo que la deberá haber, porque persecución implica, pues, el uso del sistema judicial para, no para obtener justicia, sino para, pues, para venganzas, para sacar del camino adversarios, para despojar a personas. No sé, o sea, eso implica prevaricación, implica abuso y finalmente implica injusticia. Y lo que quisiéramos, en el caso de Calderón y de tantos otros, pues es que hubiera justicia. O sea, que Calderón, sin persecución, solamente con el uso pleno de garantías de la justicia, fuera llamado a cuentas para responder por todas estas cosas de las que se está, pues, haciendo tonto. Tonto para no usar una palabra bastante más fuerte. Porque lo que nos quiere convencer es que, o sea, por un lado dice en su discurso, que es una parte que no se escuchó al principio, pero es lo que empieza, él dice soy un hombre de leyes y creo en el sistema judicial. Pero luego dice que no está satisfecho y casi acaba diciendo que García Luna, o sea, que García Lunita es inocente y que fueron sobre él injustamente. Entonces, cree o no en el sistema de leyes, o sea, en las leyes y el sistema judicial. Y si no cree en el de México, tampoco cree en Estados Unidos, él que, como señala Manuel, pues ha sido un gran siervo de Estados Unidos. Entonces, el, eso no, no, o sea, es que el cinismo de Calderón, o sea, Calderón tendría que callarse para toda la vida y cruzar los dedos para que algún día alguien no decida que siempre sí, o sea, un día no tengamos una fiscalía encabezada por alguien que sí esté dispuesto a usar la fiscalía para cumplir con sus obligaciones y no como Alejandro Gargantz Manero, que la usa para sus fines personales y nada más. Entonces, sí, tendría que hacer así. Ahora, ¿por qué no podemos juzgar a los presidentes en México? Porque estaba poniendo ayer el ejemplo de lo que hicieron los argentinos. La dictadura militar argentina tuvo tres presidentes del 76 al 83. Entregaron el poder en el 83, no por ser, no por haber sido derrotados, entregaron el poder porque ya no podían con el gobierno, porque era un desastre lo que estaban haciendo, y era una papa caliente, dijeron, a ver, civiles, vengan aquí, les aventamos, les devolvemos la pelota. No fueron derrotados, ellos conservaron todo el poder que tenía el ejército. Tres presidentes y dos años después, el gobierno civil, que era un gobierno civil bastante débil, los estaba sentando en el banquillo de los acusados a tres de los presidentes y a varios de los principales generales de esta dictadura militar y condenándolos a cadena perpetua, con el riesgo de un golpe de Estado. En México el ejército tiene mucho poder, ha hecho mil tropelías, pero no ha gobernado ni tiene expresidentes. Pero sin embargo, ni vamos bien sobre el ejército, ni vamos sobre todo sobre los expresidentes. ¿Cómo es que Peña Nieto anda paseándose por Europa, presumiendo sus romances con mujeres guapísimas? ¿Cómo es que Felipe Calderón se permite ir a eventos también en Europa para hablar mal de la política que se sigue en México cuando él arrojó a México a los pies de un asesino, de un criminal, de un socio del crimen organizado, de un capo del crimen organizado? ¿Cómo es que Fox se permite estar diciendo estupideces y causando, dando pena, dando pena ajena, causando el ridículo, también haciendo críticas y sintiéndose muy importante y autodenominándose presidente? También, por cierto, Calderón en su locución en esa entrevista se autoyamó presidente como si todavía lo fuera. Y no son llamados a cuenta. ¿Por qué? Por el caso Odebrecht, en Perú, en Panamá, hasta en Brasil, aunque hoy ha sido un manejo faccioso de la justicia, han metido a la cárcel a expresidentes, han sacado a presidentes que están en ejercicio, y en México eso no ocurre. Acabamos de ver que un juez acaba de anular pruebas aportadas por la empresa Odebrecht como parte de acuerdos con la fiscalía en Brasil, que se usaron aquí, y un juez anuló esas pruebas en el caso Lozoya, porque dijo que no tenía constancia de que esas pruebas entregadas voluntariamente por Odebrecht en Brasil hayan sido obtenidas de manera legal. ¿Qué es lo que pasa con la justicia mexicana? Y también tengo que decir, ¿qué es lo que pasa con un presidente de la república, que es nuestro presidente, que aunque no es su competencia iniciar procesos como parte de la Fiscalía General de la República, porque se supone que es autónoma, sí podría estar aportando pruebas, las pruebas que existen en la administración pública federal, para que, para forzar por lo menos a Alejandro Gerger Manero a abrir juicios contra esos expresidentes? ¿Por qué fuimos a una consulta que costó mil quinientos millones de pesos para preguntarle a la gente si habría que abrir juicios contra esos expresidentes? Y no ocurrió nada. Ya, pues sí, es este, pues ¿por qué? ¿Por qué no podemos cuando en realidad, y en términos legales, pues vaya que si se puede? Pero bueno, ahí son más bien las fuerzas políticas que uno puede ver, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego el que venga, pues también ya 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 veremos qué pasa ahí, porque además lamentablemente, eh, temores no solamente presidentes, sino funcionarios de alto vuelo, también secretarios, ex secretarios de la defensa nacional, por ejemplo, eh, en fin, la lista podría ser bastante larga. Si les parece, vamos pasando al siguiente tema, y eh, este tiene que ver con la marcha que hubo en defensa de los militares. Hoy otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó al respecto, otra vez frente a la pregunta de este joven que insiste en criminalizar al abogado, eh, Raimundo Ramos, ¿qué decía al respecto Manuel Hernández Borbolla? ¿Cuál es su lectura de esta marcha? ¿Cómo entenderla o interpretarla en este contexto con estas fuerzas armadas de esta administración? A mí lo que me preocupa es que cada vez vemos al ejército como un actor político más movilizado en en la arena política, ¿no? Es decir, yo desde la creo que que uno de los momentos cumbre fue cuando el gobierno Peña Nieto estaba tratando de de echar a andar en la recta final de su sexenio, prácticamente a seis meses de las elecciones de dos mil dieciocho, la ley de seguridad interior, en la que Cienfuegos, pues, ejerció presión para que saliera en los términos que él quería, para que los militares tuvieran un marco jurídico en la llamada, este, guerra contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, a partir de entonces, el ejército se ha vuelto cada vez un actor político con mayor visibilidad y me parece peligroso justo que, que, pues, en este cambio de régimen político, con la llegada de López Obrador, pues, ahora resulta que muchos de los agravios que históricamente ha cometido el ejército, pues, se le ha tratado de de lavar la cara o lavar las manos, ¿no? Yo, yo, uno de los hechos más graves que que he comentado en este aspecto, pues, fue cuando anunciaron hace que, pues, que tendrá hace casi un año que iban a poner el nombre de las víctimas de la de la violencia en México junto al nombre de los de los soldados que 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 habían también muerto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, esto es un un agravio bastante grande para las familias, para los familiares de las víctimas que que han padecido y sufrido en carne propia los agravios del ejército. Entonces, no se puede tapar una cosa con otra, ¿no? Es decir, el hecho de, yo entiendo esta esta situación de que López Obrador haya entregado buena parte del poder político o que se haya sostenido en los pilares del del de una institución como el ejército para echar a andar su proyecto reformista. Y lo entiendo por varias razones, una porque, pues, históricamente en América Latina, si tú no te llevas bien con los dueños de las armas, pues, lo que ocurre son golpes de estado, ¿no? Como el último que vimos en 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 Perú, donde llevan más de setenta muertos el el actual gobierno golpista y y todavía le aplauden tiranos como Vargas Llosa, este y gente, pues, afín a los intereses de las oligarquías, ¿no? Entonces, yo yo entiendo esa situación y esa estrategia, esa táctica de, pues, llevar una buena relación con el ejército, tener que dar algunas prebendas en la administración de de obras como el aeropuerto, el tren maya, esa situación, pero eso no significa y no podemos obviar que ese esa entrega de posiciones, pues, tiene también un riesgo, ¿no? Porque estás fortaleciendo el poderío político de de una institución como el ejército, una institución cerrada, una institución que 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 nunca ha sido debidamente cuestionada ante otro tipo de 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 instancias o de de autoridades y que pareciera que muchas de las cosas que se criticaban durante la la fallida o la simulada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues, ahora se se están replicando, ¿no? Esta cercanía con los mandos militares me parece peligrosa porque a lo mejor ahorita los tienen controlados, pero no sabemos qué pueda ocurrir en el futuro y conforme vayan acumulando más poder, pues, se van a volver un actor cada vez más preponderante en en varios temas, ¿no? Esta arrinconada que le que le dieron a a López Obrador con Nayeli Roldán de Animal Político preguntándole, pues, si si era cierto que el que el ejército estaba espiando civiles, pues tuvo que tragar sapos López Obrador y reconocer esto, aunque no está dentro de la de la ley, ¿no? La 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 facultad del del ejército para espiar civiles. López Obrador trató de explicar este asunto de que era por temas de seguridad nacional, de de inteligencia, dijo él, este para combatir el narcotráfico, incluso puso el ejemplo de 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 que pues una de estas intervenciones telefónicas logró salvarle la vida a Omar Harfush, este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo yo entiendo que en todos los no hay país en el mundo donde 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 el ejército no haga labores de 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 inteligencia o los mandos civiles en el caso del CISEN o la Secretaría de Gobernación, pues espíen o o o hagan este este tipo de intervenciones contra civiles, ¿no? Eso eso pues lamentablemente ocurre y seguirá ocurriendo en 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 todos lados porque es parte de los de los mecanismos del del estado para para su propia supervivencia, ¿no? Este más allá de que el mismo estado no puede reconocer esta esta situación. Sin embargo, pues, aunque el ejército pueda hacer estas labores de de inteligencia, tampoco justifica que en el caso de de algunos personajes como Ramos, que que es un personaje controvertido y que está ahí en en el fuego cruzado de que si es defensor de derechos humanos o o es parte del del crimen organizado, como han señalado algunos personajes también de dudosa procedencia, este sí sí le mete un ingrediente político al 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 a la situación que resulta bastante difícil de sostener, que nos garantiza que el ejército no pueda utilizar ese tipo de información para fines políticos, ¿no? Y recordemos que también el ejército buena parte de los mandos militares pues son tradicionalmente conservadores. Entonces me parece que hay varios riesgos implícitos en toda esta esta situación y que si bien no es una situación fácil o de la cual se pueda salir fácilmente, pues por lo menos hay que señalarla y tener conciencia de del riesgo que se está corriendo al entregarle cada vez más posiciones y un un mayor poder en diversas áreas del estado al ejército mexicano. Gracias, gracias, gracias Manuel. Mi querido Temoris, tu valoración al respecto. Sí, bueno, el 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 ejército solamente puede investigar por ley los delitos cometidos dentro del foro militar exclusivamente. Eso es constitucionalmente y así está establecido así en la constitución porque es una una de las de las de las medidas de precaución que tiene que tomar el poder civil para protegerse precisamente de aquellos que tienen el monopolio de las armas. Todos los los delitos que tienen que ver con el con el foro civil son facultad exclusiva y responsabilidad exclusiva del del ministerio público. La 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 las investigaciones que han hecho que ha hecho inteligencia militar de civiles como la que se hizo sobre Raimundo bueno la que hace yo creo que la sigue haciendo probablemente sobre sobre Raimundo Ramos o por ejemplo también sobre Ricardo Rafael son ilegales en el caso de el caso de Ricardo Rafael es especial porque no es un espionaje que tenga que ver con intereses del ejército sino que según parece según las denuncias son eso es un espionaje que se que se está haciendo como favor a un privado a una persona civil que es Isabel Miranda de Wallace. En el caso de de Raimundo Ramos lo lo están espiando porque él está investigando casos que involucran al ejército en Tamaulipas en violaciones de derechos humanos en asesinatos en particular el asesinato de doce personas en el año dos 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 mil veinte y esta este espionaje solamente es parte de una campaña que sostiene el ejército contra contra Raimundo Ramos la otra parte de la campaña es la es la difamación es el tratar de convencer de que Raimundo Ramos está vinculado con el con el con con el crimen organizado y para esto incluso han enviado gente las mañaneras una una persona en aquí en el chat en los comentarios estaba preguntando quién es este reportero que que llevó una una grabación y se la y se la puso al presidente para donde supuestamente Raimundo Ramos está hablando con un jefe del del crimen organizado no tengo idea de quién es este reportero no tengo idea de si es reportero pero lo que sí es que me parece que sirve a intereses del ejército y hay intereses que no son legítimos y que no deberían y que no debería estarse prestando a esto porque es corrupción. Eso y la marcha, a mí me parece, intentando hacer, creo que no habíamos visto un activismo público, político, desde el ejército, desde 1952, cuando los militares postularon al general Miguel Enríquez Guzmán como candidato a la presidencia y después hubo un movimiento que no aceptó su derrota, un movimiento de protesta. No es normal que militares retirados, parece que algunos en activo, además muy raro porque dijeron que también de aceptores, participen en esas marchas. Pero lo que sí es claro es que estas marchas no se producen sin el consentimiento de la alta oficialidad. Los militares no salen a marchar si sus superiores no están de acuerdo. Y también es cierto que este tipo de demostraciones públicas de los militares se han hecho en otros países de América Latina y del mundo como intentones de presionar al poder civil, incluso con la amenaza implícita de tomar otro tipo de acciones, de escalar las cosas y tomar otro tipo de acciones. No se puede tomar a la ligera esto. Y no se puede tomar a la ligera que lo que piden no es justicia, sino lo contrario. Lo que piden es plena impunidad. Que los militares que han cometido crímenes no sean juzgados por ello. Que aquellas personas que han sido asesinadas, que aquellas mujeres que han sido violadas, que en general quienes han sufrido abusos de los militares, no reciban justicia. La justicia que es obligación del Estado mexicano proveer. Entonces no lo podemos tomar. O sea, es peligroso. Hay que ver a qué facciones adentro del ejército, porque el ejército no es un monolito. A qué facciones se están sirviendo, pero es muy preocupante que los generales hayan permitido esta demostración. Y no sé si vamos a tocar lo de, porque Manuel lo mencionó, pero me parece que era un tema aparte, por eso no lo toqué yo. El tema de México y Estados Unidos, del activismo de los cónsules mexicanos en Estados Unidos. Sí, bueno, y ese es un caso, me parece inédito, esto de un secretario de Relaciones Exteriores yendo a tener una reunión con todos los cónsules en defensa para tratar de contrarrestar también la campaña que hay en los Estados Unidos. Pues sí, sí que es todo un tema. Y esta marcha, pues lo que preocupa además es que pues hay gente, hay gente ahí con base a lo que hemos ido trabajando, que está vinculada también con el cártel del noreste, integrantes del ejército y que forman parte de esta campaña un poco extraña que se ha hecho y que también me parece inédita que se llevara a cabo en varias entidades de la República Mexicana. Ya le estaremos dando seguimiento a eso, porque pues sí es algo que llama mucho la atención Temoris, Manuel, y para cerrar con los temas que estamos abordando el día de hoy, pues este regreso, el regreso del mundo Jacobo, don Porfirito ya le apodó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer pasamos el video, ahí lo tenemos, pero en dado caso hoy nada más lo pasamos en no, pero estos discursos tanto de Lorenzo Córdoba como Edmundo Jacobo, los consejeros y la consejera que se atrevieron a hablar, también dándole el espaldarazo al retorno de Edmundo Jacobo. Y esto pues es prácticamente pues ya al cuarto para las doce de, en el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. En este momento político que tenemos, ¿cuál es tu valoración, Manuel, de esto que sucedió? El regreso de Edmundo Jacobo ya en las patadas, en las últimas patadas que pueden dar dentro del Instituto Nacional Electoral, pues Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Qué decías al respecto? Pues a mí el tema Edmundo Jacobo en general se me ha hecho demasiado mediático, o sea realmente si corren o no al secretario general del INE a mí no me parece un tema tan relevante como se ha mediatizado, pero se ha mediatizado precisamente por la lucha política que existe entre el INE y el actual gobierno de México, ¿no? El INE se ha convertido en un partido político de derecha, un partido político conservador que convoca marchas, sus líderes hacen discursos en pleno proceso electoral en contra del populismo, que es el discurso de la derecha. Yo oigo a Lorenzo Córdoba y a Murayama y ya estoy oyendo a Enrique Krause. Entonces, por eso se le ha dado pues la dimensión, pues llegando al ridículo de que haya llanto y lloriqueo porque corren a Edmundo Jacobo como fue el caso de Patricia Mercado en uno de los ridículos más grandes que yo he visto en la política mexicana en últimas fechas y que de alguna manera pues evidencia los vicios y las relaciones de poder tan podridas que han existido en el INE. Hoy estaba yo reflexionando a raíz de este asunto de que están soltando o que un juez desestimó las pruebas en contra de Lozoya, pues de cómo el cambio de régimen político en México con la llegada de un proyecto reformista como lo es la 4T y el presidente López Obrador, pues ha acabado de evidenciar y desnudar cómo eran realmente muchas de estas instituciones que traían puesta una máscara, ¿no? O sea, en el caso del INE, pues hemos sabido que ha operado así desde hace muchos años, pero digamos el nivel de farsa al que se ha llegado ya en el último año sobre todo, pues ya raya lo ridículo, ¿no? Realmente están evidenciando y exhibiéndose como realmente siempre han sido. O sea, nada más que de manera más exagerada, nada más grotesca, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el poder judicial. O sea, toda la vida han existido corruptelas de jueces, magistrados, ministros, pero digamos este cambio de régimen creo que sí ha terminado de evidenciar y hacer más palpable y más evidente para muchos mexicanos pues el grado de corrupción que hay dentro de estas instituciones del Estado mexicano, ¿no? Yo no conozco otro órgano electoral que tenga la presencia mediática y política que tiene el INE en México porque se le han dado muchas facultades para fiscalización para cosas que uno pues no puede realizar, está incapacitado para hacerlo como lo ha quedado demostrado hasta el cansancio, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México, ¿no? Que para mí son un paradigma. En 2017, el fraude, que fue una elección abiertamente de Estado donde intervino pues todo el gabinete de Enrique Peña Nieto estaba operando la elección ahí el Eruviel estaba repartiendo despensas junto a la gaviota y demás y el INE con todas sus facultades de fiscalización y demás no vio absolutamente nada, ¿no? Entonces ese es como el paradigma de cómo ha operado el INE en estos años y por eso resulta pues ya muy ridículo, muy lamentable la manera en que han degradado, a qué grado han degradado el prestigio que alguna vez llegó a tener esta institución y que lo que realmente evidencia estos mandos del INE, esta forma de conducirse, esta forma de expresarse, pues es lo que siempre han sido un instrumento de la oligarquía mexicana para instalar el modelo neoliberal en México con un bipartidismo de derecha muy a la gringa o muy a la británica, en donde este proyecto de la alternancia o la llamada alternancia en el poder, pues era una alternancia de derecha, de bipartidismo de derecha en el que el PRI y PAN se iban a estar alternando para simular una auténtica democracia mientras mantenían vivo y latente el proyecto neoliberal. Cuando hubo o surgieron otras opciones que abogaban por poner un límite a este modelo neoliberal, como lo fue el caso de López Obrador en 2006, que tenía un discurso todavía más fuerte en contra del proyecto neoliberal, el rescate bancario y toda esta situación, se vino toda la maquinaria del Estado y impidieron esa posibilidad de democracia. No es casualidad que el antecesor del INE, el entonces IFE, pues avalara dos fraudes presidenciales, 2006 y por si había quedado la duda, 2012, con Enrique Peña Nieto y la cantidad de dinero que se le inyectó a esa elección. Yo estuve cuando el entonces IFE validó en una sesión en enero de 2013, acabó validando el Monexgate luego de que el consejero electoral Sergio García Ramírez primero había dicho que tenía un conflicto de interés porque conocía a la familia Fraga, que eran unos de los operadores del PRI en el caso Monexgate, y a la mera hora fue el consejero que dio el voto de desempate para que el IFE terminara avalando una campaña fraudulenta como lo fue la de Enrique Peña Nieto en el 2012. El problema es que este desgaste electoral ha traído muchas consecuencias negativas para el país. No hubiera podido haber García Luna como lo vimos y no hubiera habido guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón con todas las consecuencias que eso trajo, convertir al país en una fosa clandestina, en una crisis de desaparecidos, en una crisis humanitaria sin precedentes, si no hubiera sido avalado por el fraude de 2006 por el IFE y compañía. Por eso hoy resulta muy paradójico que muchos de los que participaron en esos fraudes electorales, me refiero a personajes políticos como Felipe Calderón, ahora sea uno de los principales defensores del INE que convocan a marchas y demás, igual que Luis Carlos Ugalde que también estuvo inmerso en toda esa trama, o los pristas que apoyaron a Enrique Peña Nieto para llegar al 2012, ahora resulta que son defensores a ultranza de la democracia y de las instituciones como el INE. Realmente lo que están evidenciando es que el INE siempre ha sido un instrumento servil a los intereses del régimen neoliberal. A mí me parece que urge metersele mano a fondo a los órganos electorales en México. No le alcanzaron los votos a López Obrador en esta ocasión, pero que debe ser un tema pendiente que debe de ir mucho más allá de la permanencia o no de Edmundo Jacobo, que a mí todavía no me queda claro si se va a mantener hasta el 2026 o qué va a pasar con él, porque eso sí me parecería grave. Y sobre todo ahora que se da un momento en el que va a haber un recambio en algunos consejeros del INE, ya se está empezando a calentar ahí el proceso con algunos perfiles que están tratando de impulsar desde las distintas fuerzas políticas, y vamos a ver en qué acaba toda esta historia, porque todavía en el INE, más allá de que puedan ahí meter a un par de consejeros más afines a la 4T, pues sigue habiendo muchas inconsistencias y muchas irregularidades por la manera en que se diseñó la institución desde un inicio. Ahora resulta que el INE no se puede tocar, es como decir que todo el desastre que hizo el PRI, PAN y PRD dentro del Pacto por México no se puede tocar. Entonces a mí me parece una postura ridícula, y qué bueno que ya se van, ya vamos a descansar un poquito de estos dos personajes tan lamentables, que ahora al parecer, o por lo que ha insinuado por ahí Lorenzo Córdoba, yo no descartaría tampoco que ahora esté buscando la rectoría de la UNAM o una cosa así, por un par de comentarios que hizo por ahí, que prenden las señales de alerta, o que vaya a querer jugar esa carta por alguna vía, a lo mejor no directamente él, pero sí apoyar a algunos grupos metidos en la sucesión de la rectoría de la UNAM, que este año tiene que renovar al rector con Enrique Graue, y que también da para mucho ese tema. Sí, gracias, gracias Manuel. Este, que Moris, para cerrar, que ya andamos también sobre los tiempos, ¿qué visualizas con respecto de la salida de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y la llegada de los que vienen? ¿Cuál es tu valoración? ¿Va a cambiar mucho, poco, nada? Bueno, sobre el show que dio, que ofreció Patricio Mercado, pues bueno, qué pena, ¿no? Qué cosa, porque se puso a llorar desconsoladamente por la salida de Edmundo Jacobo, pero parece que no es una seguidora muy atenta de las leyes y de los procesos políticos, porque si se hubieran jugado las lágrimas, se hubiera dado cuenta de que los tribunales iban a reinstalar a Edmundo Jacobo y sus lágrimas nos iban a quedar derramadas por nada. Pero no sé si es uno de los mayores ridículos políticos, porque, híjole, está competido eso. Hay bastantes que pueden aspirar a este título, pero pues sí, sí fue bastante penoso. Yo coincido con Manuel, no se espanten borbollistas, coincido con el querido Manuel, porque sí, sí es, me parece que se le ha dado demasiado... No, más bien que no se espanten los temoristas. Ah, bueno. Estás coincidiendo con Manuel, güey. Pero sí, sí se le ha dado demasiado peso al tema de Edmundo Jacobo. A mí sí me parece que el señor, pues se quiere quedar ahí toda la vida con los privilegios y los salarios enormes que tiene, así como Lorenzo Córdoba, que acumuló 12 años. Ningún consejero había estado tanto tiempo en el instituto. Pero él es el titular de la Secretaría Ejecutiva en el mundo jaco. La Secretaría Ejecutiva no toma decisiones, aplica las decisiones del Consejo General. Entonces, en este momento, el Consejo General, que tiene 11 integrantes, incluyendo a Lorenzo y a Ciro, hay cuatro consejeros que fueron designados por el anterior legislatura ya con dominio de la 4T del Congreso. Y ahora van a entrar otros cuatro. O sea, antes había cuatro. O sea, bueno, en ese momento hay cuatro nombrados durante la 4T más siete nombrados antes. Pero ahora se van cuatro, ¿no? Dos, se van cuatro. Se va Ciro, Lorenzo, y dos más. Y van a nombrar a cuatro más. La oposición desde el año pasado dijo, no vamos a permitir que nada pase, no vamos a negociar nada. Y esto implica que no van a negociar esas cuatro consejerías. Hace faltan dos terceras partes de los votos para nombrar a los nuevos consejeros. la oposición dice que no los va a facilitar. Pero ya existen candados para eso, para asegurar el nombramiento, para que no se queden colgados. Y son candados que fueron puestos por el Pacto por México, es decir, por Peña Nieto y el PD del PAN y el PRI en 2014, la reforma electoral anterior. O sea, ellos establecieron el mecanismo. Y ese mecanismo significa que si no hay acuerdo, entonces se van a insaculación. Y Morena ya se aseguró el control del Comité Técnico de Evaluación, que es el que va a colocar a las 20 personas que van a ser candidatas y que entran a este proceso de insaculación. Eso significa que lo más probable es que los cuatro consejeros, que si la oposición no cede y negocia y por lo menos logra que uno de los suyos quede entre los cuatro consejeros, pues lo más lo astral es que los cuatro nuevos consejeros van a ser de alguna forma afines, van a tener el visto bueno de la 4T. Entonces serán ocho consejeros de once, o sea, van a quedar tres que estuvieron antes de que llegara López Obrador. Y es este Consejo General el que va a tomar todas las decisiones importantes para los procesos electorales que vienen. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está no es ni el fin de la democracia ni el principio de la democracia, solamente es continuar con aquello que hemos visto con sus grandes fallas y su falla principal número uno que tiene el INE que tuvo el IFE y que no ha sido tocado en ninguno de los planes de forma electoral es impedir la entrada de dineros ilegales a las campañas. Un informe que se presentó hace tres años que se llama Dinero Bajo la Mesa demostró que de cada cinco pesos que se gastan en campañas electorales en México, cuatro son ilegales. solamente uno de cada cinco pesos proviene de financiamiento público o de fuentes legales y otros cuatro que se gastan todos los partidos, no hay uno que se salve, son dineros ilegales. Eso, el impedir la entrada de eso, de dineros ilegales, hubiera sido una de las grandes aportaciones de una reforma electoral, pero en realidad los partidos están en este juego, los partidos son los que manejan esos dineros ilegales y los partidos no van a amarrarse solito las manos para impedir que entren esos dineros ilegales. Entonces, pues eso sigue igual. Y me parece que hace rato querido Néstor, te agarré de descuidado cuando comenté que yo quería comentar sobre el tema de Estados Unidos porque no lo tocamos como tema independiente, pero a mí me parece que los consulados de Estados Unidos en México siempre han sido centros de activismo político toda la vida. Ahí van políticos, van activistas, van empresarios y se ponen de acuerdo para tomar decisiones o para tratar de influir en las decisiones que se adoptan en este país. también toda la vida nos han agarrado los políticos de Estados Unidos especialmente los republicanos como puerquito para burlarse, para utilizarnos como 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 petate del muerto para espantar a sus electores, para para denostarnos, para humillarnos y ahora han estado otra vez muy activos con eso de que quieren tratar de aprobar por ejemplo Lindsey Graham que es el es un senador republicano por Georgia que es uno de los más influyentes senadores del del partido republicano está presentando una propuesta que permitiría eventualmente desplegar tropas estadounidenses en México así lo está diciendo él y no es que eso vaya a pasar pero sí sirve para aprobar otras medidas que afectan a México o a los grandes mexicanos y me parece muy bien pero muy bien que México que el gobierno de López Obrador haga lo que todos los gobiernos anteriores han tenido no miedo pánico de hacer que es utilizar nuestra red consular la red consular mexicana tenemos 52 consulados en Estados Unidos es la red consular más grande del mundo de un país en otro país y atienden a alrededor de 30 personas 30 millones de personas de origen mexicano 12 millones de ellas tienen ya derecho a votar si un activismo no es solamente que México pida a las personas de origen mexicano que no voten por los republicanos es también Andrés Manuel López Obrador que tiene un gran liderazgo en México y también lo tiene entre las personas de origen mexicano y me atrevo también a decir que entre personas de origen latino en Estados Unidos si tú en una elección competida mueves uno o dos puntos de la votación puedes lograr la derrota de un republicano y la victoria de su opositor esto este anuncio esta determinación de López Obrador de influir en la política de Estados Unidos como ellos siempre lo han hecho en la política de México debe haberles puesto de puntas a muchos candidatos republicanos que no tienen seguridad de poder ganar tu reelección o una elección en las elecciones del año que viene a mí me parece que es un arma que siempre México ha tenido en sus manos que tal vez nunca ha sido tan fuerte como ahora precisamente por lo que decía por el liderazgo de López Obrador que siempre hemos tenido pánico de utilizar y que me parece muy bien que ya le vayamos perdiendo el miedo hay una enorme interconexión entre nuestros países y esa interconexión no puede estar siempre inclinada de un solo lado así que yo aplaudo la decisión del gobierno mexicano de salir en defensa del país y en defensa de nuestros con nacionales denunciando a quienes nos atacan ya de manera cotidiana como si fuéramos su puerquito bueno pues ya vaya más sorprendidos todos y todas miren nada más pues sí pues sí ahora sí que se acercó al borbollismo se alejó del temorismo no 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 que bueno que ya va rectificando ya ya va rectificando poco a poco ahí luego seguimos con Ucrania no Emanuel sí ahí lo vamos ahí lo vamos convenciendo poco a poquito con la nueva crisis financiera está ándale ese es otro la quiebra de tres bancos ya con hoy con Credit Suisse en Europa pues sí y además ya hay visos también de corrupción en alguno de esos bancos en fin pues sí son temas amplios Manuel Hernández Borbolla Temoris Greco pues me dio mucho gusto que hoy hubiera coincidencias finalmente gracias Virgencita Morena y Rebelde bueno que les vaya bien jóvenes gracias vale gracias nos vemos bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias.